Hoy platicaremos que el expresidente panista Felipe Idrín Calderrón y Margarita Zavala se encuentran frustrados, enloquecidos, rabiosos y espumosos. Y cómo no, si a pesar de que hacen circo, maroma, teatro, cena, baile y show y toda la cosa, no pueden cumplir los requisitos fundamentales para crear su partido político, para seguir encajando el colmillo en el erario público. Y para colmo de vergüenza, algunos partidos como el que está queriendo crear el Baester Gordillo o el PES Partido Encuentro Social, pues cabalgan cómodamente para así cumplir los requisitos, como la ven. Por eso hoy veremos cuáles han sido las dificultades que ha tenido Felipe Calderón, qué es lo que ha dicho Margarita Zavala, qué va a pasar con todo esto. En realidad los mexicanos no necesitamos más partidos, necesitamos menos y que se puedan administrar los recursos en las verdaderas necesidades de la gente, no seguir manteniendo partidos parásitos. ¿Qué es lo que necesita México? Todo eso junto con las diversas reacciones que se generaron en redes sociales y nuestra espinosa conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Les da el ataque, no pueden crear su partido político a pesar de su cena baile show. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Antes de presentar esta espinosa noticia me gustaría invitarlos a que si no se han suscrito, se suscriban a este canal y activen la campanita para que YouTube les avise siempre que publicamos un nuevo y espinoso video. Y ahora sí, me gustaría abordar este tema en donde nosotros creemos que de la tristeza, de la desilusión, de la chicopalamiento a Felipe Calderón, hasta la peda se le bajó. Y cómo no, si cada vez se está contemplando, está enfrentando más dificultades para seguir encajando el colmillo en el presupuesto público mediante la creación de su nuevo partido. Pero miren, para estar todos en contexto, me gustaría que viéramos la siguiente nota. Esto como antecedente. Recordemos cómo han sido las broncotas que ha tenido el partido o este movimiento de Calderón y de Zavala, México Libre, para realizar sus asambleas distritales. Nada menos en Hidalgo tenemos, la organización que pretende conformarse como partido político no logró acreditar los 300 afiliados que solicita el INE. Lo bueno que hay representantes del Instituto Nacional Electoral, y así no es tan fácil que estos señores mientan y digan que sí, que haya sido como haya sido lo lograron. Señala también la nota, Pese a que se tuvo un registro total de 302 afiliados, el INE únicamente pudo validar un total de 265. Aunado a esta situación, 12 personas abandonaron el recinto antes de la celebración de la Asamblea Constitutiva, por lo que la organización contó únicamente con un quórum de 253 afiliados, mostrando un faltante de 47 personas para acreditar este ejercicio. Al no contar con el mínimo de personas requerido por el órgano electoral federal, la organización México Libre interpondrá un documento para cancelar formalmente esta Asamblea Constitutiva y así solicitar una nueva fecha para su celebración. Así se la han estado pasando, presentando nuevas asambleas porque han ido de fracaso en fracaso. ¡Aches, aches las mariachis! Y también podemos ver que eso no solo pasó en Hidalgo. Aquí tenemos esta otra nota en donde se señala. Suspendió INE, asamblea del grupo de Felipe Calderón y Margarita Zavala en Juárez, por falta de personas. Esto también en Chihuahua, en donde el vocal ejecutivo del INE, José Constantino Suárez, dio a conocer que la suspensión de esta asamblea fue porque faltaron 10 personas en la reunión para completar los 300 ciudadanos que piden como requisito. Y así es que la verdad, como todos sabemos, la gente ya estamos harta de que los partidos políticos sigan chupando gran parte del presupuesto, en vez de que ese dinero se utilice para obras que necesita el país. Tenemos esta nota que dice, Felipe Calderón necesita 300 mil firmas, pero un tercio, es decir 100 mil, ya votó para que desaparezca. Aquí podemos ver cómo miles de personas han pedido en Change.org para que Felipe Calderón no se salga con la suya. Y es que, mucho ojo, porque como todos sabemos, Felipe Calderón ya tuvo la oportunidad de gobernar, de ser presidente de la república y desaprovechó ese espacio histórico, ese espacio de privilegio para dejar al país hecho un camposanto, para no generar la infraestructura que el país necesitaba, para que la educación estuviera en las manos de unos cuantos mafiosos como el Baester Gordillo. También tenemos como antecedente que Felipe Calderón se ha venido sintiendo desesperado y que por eso pedía el respaldo, una limosnita de firma por el amor de Dios para consolidar su nuevo partido México Libre. ¿Este señor se habrá inspirado acaso en la bebida de Cuba Libre? No lo sabemos lo que aquí decía Calderón. Aprovechó también para pedir el respaldo de la ciudadanía en las asambleas que ayudarían a la consolidación del nuevo partido, al que calificó de ser realmente ciudadano. Por favor, señora, ya cálmese, ya cállese, ya está haciendo el ridículo. Y ahora sí, mi querida familia, me gustaría mostrarles esta nota que genera aún más la frustración de Felipe Calderón, aún más la vergüenza. ¿Por qué? Porque está recibiendo un baldazo de realidad, un baldazo de agua fría. Pues podemos ver que el partido del Baester, la Chucky Gordillo o el nuevo pez están ganando la carrera a Margarita Zavala y a Felipe Calderón para crear su partido, para lograr el registro ante el INE. Y menciona la nota, de las 80 organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos, redes sociales progresistas, impulsado por un sector magisterial ligado al Baester Gordillo, supera el número de afiliaciones y avance en asambleas requeridas por la ley a proyectos como Encuentro Solidario, anteriormente como Partido Encuentro Social, o Libertad y Responsabilidad Democrática, que es conocido como México Libre, el cual encabeza la excandidata presidencial Margarita Zavala y su esposo Felipe Calderón. Y también menciona, en cuanto a las asambleas, hasta el 14 de agosto, Encuentro Solidario, antes pez, es el que más asambleas distritales tiene, con un total de 143, que representan el 71%. Luego sigue este partido de redes, del Baester, la Chucky Gordillo, con 10 estatales, que más o menos representa un 50%. Luego Fundación Alternativa, con 57 distritales, un 28%. Luego tendiendo espacios, con 47 distritales, con un 23.5%. Y vean, prácticamente hasta el fondo de este listado se encuentra México Libre, de Felipe Drín Calderón, con 34 distritales, que representa un 17%. ¡Guau! ¡Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times! Podemos ver, por lo tanto, que México Libre, el partido de Felipe Calderón, no está en primer lugar, no está en segundo, no está en tercero, ni en cuarto, está en el quinto lugar del listado. Y, sobre todo, más que el decir que está en primero, en segundo o en quinto, el tema es la cantidad de asambleas distritales, solo un 17%, lo cual es francamente lastimoso. Y qué bueno, se lo están mereciendo por todo lo que han cosechado estos bribones. Por otra parte, por no perder la bonita costumbre, vayamos a ver las diversas reacciones que se han generado en redes sociales por esta tremenda notición. ¡Ah, ya! Veíamos como, por ejemplo, le echaban carrilla a Calderón, quien decía que sí iba muy bien en la constitución de sus asambleas, y no, no es cierto, como ya lo acabamos de ver, y le hacían este meme, ¡Mira, un posible afiliado! ¿Dónde? Y ahí se carcajeaban. O también le decían, ¡ay, pobre iluso Felipe Calderón! Pero también, ya entrando un poco más con crítica espinosa, decía Sergio Andrés, ¿quién quiere otro partido político? Al contrario, que desaparezcan algunos o todos. Y eso, en eso nosotros coincidimos, que existe un enorme despilfarro en los partidos políticos. Creemos que, al contrario, se deben incluso reducir los partidos, y por eso se deben de aumentar los requisitos, para que no sea tan fácil para que se pueda crear un partido político, y por supuesto, para los ya existentes que no sigan recibiendo estos presupuestos faraónicos. También se nos hacía interesante este comentario que señalaba este usuario. Ningún calderonista me ha podido contestar, ¿por qué si Calderón fue tan buen presidente, según ellos, tuvo que falsificar firmas para Margarita? Tuvo que abandonar la contienda con un mísero 2%. ¿El partido del Baester tiene más afiliados? Por si fuera poco, en las elecciones del 2012, mandó al PAN en tercer lugar. ¡Guau, guau, guau! Muy fuerte y muy interesante el comentario. Recordemos si como Margarita Zavala, con ese triste 2% que llevaba en las encuestas, la señora prefirió mejor abandonar con la supuesta esperanza de que iba a resurgir como el ave fénix, o el gato Félix. Pero no, ahí está su triste resultado. Como la gente no los quiere, no los apoya, porque no gobernaron bien cuando tuvieron la oportunidad, decía este otro usuario. Hasta el Baester Gordillo tiene más credibilidad que Felipe Calderón. Y eso ya es mucho que decir, sinceramente. Y finalmente me gustaría mostrarles este comentario de Ángel Domínguez que señala, ahora no son empresas familiares, son partidos familiares, la nueva forma de hacer negocio. Así es como estos vivones quieren seguir encajando el colmillo en el presupuesto público. Pero de todo esto, mi querida familia Nopal Times, nosotros tenemos tres conclusiones. Por una parte, creemos que Felipe Calderón se le debería de bajar la peda por un minuto para que caiga en la realidad de que no es el alma de la fiesta como él cree, ahí echándose sus tequilidrinks. Señor Calderón, ya siéntese, ya tuvo la oportunidad de malgobernar, ya no quiera seguir causando sus vergüenzas y lástimas. Por otro lado, como conclusión número dos, a nosotros nos parece ejemplificativo como los mexicanos ya decidimos en las pasadas elecciones que no queríamos a Nueva Alianza, que no queríamos al partido de encuentro social, tan es así que no tuvieron los votos suficientes para conservar el registro. Por lo tanto, nos parece absurdo que estos señores no se den por vencido y quieran seguir ahora creando un nuevo partido con los mismos líderes, con los mismos rufianes, para seguir aplicándonos la misma de unirse a un partido más grande y que de esa manera puedan ellos seguir sobreviviendo, por Dios. Y por último, como conclusión número tres, nosotros esperamos que se pongan cada vez más requisitos o candados para que estos sanguijuelas políticos no puedan salirse con la suya de crear partidos, de seguir chupando presupuesto. Es fundamental reducir la burocracia y que se puedan concentrar los recursos donde más se necesita, con la gente, con la educación, con fortalecer la seguridad y sobre todo el trabajo. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que Felipe Calderón pierda la razón? ¿Se desquicie completamente? ¿En caso de que no logre el registro de su partido político, qué creen que va a pasar? ¿O acaso ustedes creen que de último minuto va a salirse con la suya, con las mismas rufianadas que está acostumbrado, comprando voluntades? Lo que sea, ¿qué opinen? Que salga su ronco pecharrero, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Aprecio que te suscribas al canal, sobre todo que compartas nuestro video, en todas tus redes sociales, en Whatsapp, en Facebook, con la Chiqui Baby, con quien tú quieras, como yo. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos la nueva mega vergüenza, el nuevo mega fiasco. Ahora resulta que la hija de Rosario Robles nos quiere hacer creer que están muy necesitados, que no tienen ni pa' pagar a los abogados que están defendiendo a Rosario Robles. Un séquito de abogados, nada barato. Pero por Dios, que no nos quieran ver la cara de tarugos. Recordemos que Rosario Robles ha sido vista con gustos muy caros, bolsas y zapatos de diseñador, viajes...